¿Qué tal mis amigos? Les habla Benjamín Rauceo, el hijo de Albertina, el conde del Guachero, directamente desde Musipan, aquí en Colón, y los invito este miércoles y luego el domingo con el ingeniero Freddy a su programa Encuentro Empresarial, donde vamos a estar hablando de todo el mundo, menos de mí. ¡Suscríbete al canal!